Ya, pero ya, pero ya, 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 no, ya no, yo ya. Ya, aquí estás, ya no quieres ni tener un problema, si esto es loco por tener, como lo voy a saber, no te vi otra vez. Me confundé, se hace que ser, pero qué querés que te alegré, con tu mujer de tu bebé, ser, y con la buena, con la que quieres, me pasa y me amore, con tu tiempo, con tu bebé, 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 y que me lloré. No hay nada más que te ayudamos, no hay nada más que te preocupa con nada. Esto sera comobah, un preair, de lo que tranquilo, yo te quiero esa. Pero es muy bien, esto no es que te usas, no me hagas tan piedras y no hay nada más que me gustar. Y la우ca, y la milita va, y la con tu bebé, con tu bebé, es solo químico, con tu bebé, con tu bebé, y te primo, de mi amor, y a cosa más que te gusta, y yo no me alegre, con tu bebé, y yo no me alegre, y yo no me alegre, pero luego no me alegre, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!